No, ya no compro pases, Sira No los compro porque Porque Se empezaron a ver bien feos Entonces los dejé mejor en todo blanco ¿A que se va amarillo y blanco? Porque están bien feos, están bien culeros Están bien feos los pases ya No mames, ayer tampoco me notificó Ah, vi, sí me notificó Buena 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 ¿Por qué no me sigues? Eso es malo ¿Qué te sigues? No, 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 eres muy red flag ¿Qué rayos? ¿Qué volvieron? Ah, comparto Comparto loco Red flag Solo me dejaste Está bien, no hay problema La neta que La neta que ¿Cómo sabía amor? Que esa rolita La de Solo Déjame ver cómo te trajo Sabía que era para mí Pero La iba a contestar Pero no Porque sabía Porque vi bien pedo Vi tu historia Y a los 10 minutos La subes Y yo Me quedé pensando Sí, de hecho Sí, de hecho Sí, la subes Porque la viste Sí Me quedé súper pensando Ah, tú comenté Lo stream Story time Es que ya nos aventamos ¿Tú te aventaste A mí también? Sí, ya conté ¿Tú? ¿Para qué llegan tarde? Yo también Ya lo conté En un live De insta ¿Para qué Para que llegan Para que llegan Tarde, amigos? Ya Te lo anuncio Está al lado De Mo ¿Qué dijo? Que te lo anuncio Que está al lado De Mo Pues ahora sí A verlo Pues no es diario Ahora es a Daniel Por convertir a Miguel Por convertir a Estuardo No es diario ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tenía? Pues está bien Que está hasta allá Sí te escuchan, ¿no? No A ver, habla A ver Hola Sí, sí te escuchas Yo confirmo Te escuchan Yo digo que te escuchas Te escuchan No vi sus live Qué hermoso Tato Eh, bros Pónganse una exclamación Notify Para que me brinquen Paro Parillo 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 ¿Se escucha? Sí, no se escucha Dice el triste Mentiroso ¿Y luego tú gritas bien feo? Con más razón ¿No te escuchas? No, hay que regresar con el mío Es tu señal Sí, bro Ya vieron Con que se tiren mierda Pueden volver Sí No hay pedo Y nosotros pudimos Ustedes también Y vaya que nos tiramos Si ven hasta lo que yo leí, ¿verdad? No Qué buena idea Esto se ve real Gente, si ella es la que meditaría ¿Meditaría? Meditaría Primero es más acabado Es que no sé No puedo dormir bien No dermo bien estos días No, ¿y saben qué noté? Que Que está más alto Lo creció Se chupó de los cachetones Estaba más cachetón Y le crecieron los brazos Y no me creció otra cosa La verdad ¿Tú qué piensas? Es que lo he visto en los mosos Sí, de verdad La silla ¿Ah? Sí Volverá a ser tú Obvio Las, todos los bloqueo Porque decían mi nombre En su chat Sí, la verdad No, les decía A mis moderadores ¿Todos? ¿Todos? Ah, los Los que le dirán momo Vanelos 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 Bueno, es que espera Que lleguen más gente Y cuentas De nuevo Así que compartan Para que lleguen más personas Y después Ya empezamos de nuevo A contar A los ochocientos Y cuento story time Completo acá Con todo y detalles Y ayer conté Como con seiscientos Obvio no Siempre vuelvo Donde fue feliz ¿Ese es tu ex? Tu pendejo Es un perro ¿Quién? ¿Tú? Ah, sí De hecho Sabían que yo Y cuando a Leticia Terminamos Cuando me despide Ella La Leticia Estaba enfrente De mí Me hizo como Perro Como pensándose Abrazarme o no Y yo nomás le hice así Adiós Te cuidas Así Se tuvo un plancho El cabello Seiscientos cuarenta y seis Faltan ciento No sé Ciento y a ver Ey 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 A ver Tírense mierda No, ya no Ya no me hace la común Sí No Bro Es que cuando hay amor Bro Hay amor Bro Ya La neta No conocemos La dignidad De ninguna Ya a mi familia Le vale verga La daña También Ya no Son Habíamos Tres mil Te compartí Bro Es lo que se tiraban Quédate a la verga César Tú tienes COVID Ey Reporten el Facebook Este güey Por pendejo Por tener COVID Ah no No se lo reporten Mentira Ey Pongan mi Instagram Un muero Ahora Ya lo quité De hecho Cuando llegué a la fiesta No me acuerdo Que me andaba Hablando de ti Un güey La neta Te va a decir Una mamada Es que dijo Una mamada No Ya andaba pedo Es que no se me andaba Tirando tanto el morro De ti Y le dije Ay quédate la verga Yo si quiero Me la Pues es que estaba Ya me hizo enojar No Ey Te amo Si te matan No hay Terminando ¿Qué? No ¿Terminamos? Si me matan Si te matan No hay Terminando Terminando ¿Qué? No hay ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué un dulce? Ya cuenten No Faltan 30 Ey Ayúdenme a compartir Gracias Eduardo Por compartir mi bro Gracias a Junior A Let's Gallegos A Giovanni César Terminaron Y se tiraron Para después Tener listas Ay Ojalá Hacks ¿Te hubiera sido Una estrategia? No 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 Es estrategia Uy hubiera sido Buena estrategia Uy hubiera sido Buena estrategia Si No Yo que ¿Tú te crees Más influencer Que yo? Aunque me piden Más fotos Que ella Mentira Ay Ay Al siglo No mal Siglo Wey andamos en la feria ¿A quién le pidieron foto? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le pidieron foto? ¿Eh? Ya pues ya 8.54 Arre pues Cuéntame Ok El chiste es que Fue un Para las que no saben Yo aún así Como hubiéramos terminado Yo le hablaba A dos de sus hermanas Bueno total Que últimamente Me estaba haciendo Muy apegada A la más grande Entonces era como Que cada fin de semana Salíamos Que a antros Que acompáñame aquí Acompáñame allá Que vamos a la playa Y yo de Jalo Jalo Bueno Total que un día Me fue a recoger A la estética Y me dijo Güey te tengo un chisme Y yo de Y luego me dijo El sábado Se me hace que viera el momo Con la alebrije Porque nosotros Ya habíamos dicho Que íbamos a ir el sábado A la alebrije Yo le dije De que Ya no mames Pero Pues por unos poquitos En contexto Ya saben Que le dije No Porque si va a ir Ajá Con una Le dije No güey Dijo No ya No Ya no Andan Y yo Ah bueno Pues está bien Pues jalo Entonces Se llevó el día El sábado Ya yo me estaba listando Entonces Yo reservé Con un Con un amigo Él me dijo Si reservas conmigo Yo te voy a dar covers gratis Con las cortesías Que te puedo dar Y yo de Ah pues si Malo Entonces Estaba diciendo Su hermana De que güey Ve por las cortesías Ve por las cortesías Porque el vato Me las arrimaba aquí A Macro Y yo de Güey Ve por las cortesías Y me daban ganas De decirle Ey güey Ve por las cortesías Pero Es que no nos hablábamos Nada 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 Y me daba cosita Pero llegó un punto En que yo como que Me harté Y le dije Y él también Va a entrar de ahí Pero pues no No me animé a decirle Pero después Se llegó la noche Y eran como las 10 Y a mí me dijo El de la reservación Ey si quieren Porque si no reservas Y si no tienes mesa Estás parado como güey Entonces le dije De que Ah Ocupo llegar Me dijo Ocupo llegar Antes de las 11.30 Para que tengas tu mesa Yo de Ah maldita Pues que hago A mi su hermana Me dijo que hasta la 1 Dije bueno Me voy a ir Yo con otra Pues si Nos fuimos Y fue como que A la Ya justo cuando ya Estaba mi Uber Afuera Mi hermano Me dijo Y me dice Güey no iremos Y me dice ¿Qué? Y me dice Sí nos vamos a ir Yo dije No ma Ya me Ya Me voy a subir Porque mi amiga Me está esperando Entonces Sí me escucha Sí se escucha A ver Déjale Quité el filtro De sonido Para A ver Habla Hola ¿Te escuchas? Sí Ah Bueno Total Ay ¿En qué me quedé? En que Eh Tu amiga Se estaba yendo al antro No Ya me está esperando Afuera Me está esperando Afuera Y en eso Yo sabía bien Que él había puesto Un estado Es que últimamente Ponía estado Siempre los he puesto No es cierto Antes ni subías estado Es mentiroso Hubo un tiempo que no Después empecé Cuando empezó a hablar Con el chica No subían estado Y Ah porque antes de eso Yo le agregué a mis contactos Porque yo no lo tenía En mis contactos No lo tenía en mis contactos Y lo agregué Y me empezaron a aparecer Es estado Y ya miré Ese estado que decía Saquen plan Y yo dije Pues no mames Tengo la reservación hecha Le voy a mandar mensaje Chinga su madre Y le dije A mi amiga Le mandaré mensaje Y luego me dice Si wey Mándale Mándale Y yo de Wey Pues vamos a la alebrije Me dejaron con la reservación hecha Y ya Este Me fui Y no traía datos No entienden No entienden Que a la vez De una parte Si Es que Ya lo expliqué Alguien me entendió Ay es que hablo bien rápido Saquen clip Y lo suben a tiktok Ya sigue hablando Mi amor Ay Me enviaste mensaje Ah le envié mensaje Y ya después Este me conecté Como a los 10 minutos Y si Me había dicho que si Y ya de que Le dije Bueno esta bien Te voy a esperar afuera Y me dijo Ah ahorita llevo un berguise Que quien sabe que Que si puede llevar a alguien Y yo le dije Ah si está bien Y bueno Total Llegó Ay bueno Ovitamos todo eso De la llegada Y total Nos pusimos ambientados Empezamos a tomar Empezamos a Todo Y Y Y ya Aquí estamos Me rogó Por que me viera con ella No es cierto Falso Ahora si Por mi modo Va a contar todo Ah Si Ah pues es que Estás diciendo No pues cuéntalo Bueno Haz de cuenta Que Que Como fue que empezó Amor te vas a morir No me acuerdo La neta Empezamos a reclamarnos Sabes que Cagarnos el palo De que Es que tú Te pasaste aquí No pero es que Tú también te pasaste En esto O sea Como que nos estábamos Echando en cara Cosas Y ya después Tú fuiste al que empezó Yo te dije No tal vez no Espera El momo Te dije todo Y después te dije No pero no Te guardo rencor Y luego te dije Eh güey la neta Extraño a tu familia Que no sé qué Y tú me dijiste Yo también a la tuya Y chachadala Y dije a veces me vienen Recuerdos de tú y yo Y tú a mí también Que no sé qué Y así me miró Nos estábamos mirando Cabe recalcar Que en todo ese tiempo Que nos estábamos Cagando el palo Y eso Nos estábamos viendo Los ojos Y estábamos así 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 Entonces se hace cuenta Que Ay amor Ya me dio calor Entonces se hace cuenta Pues ya Me dijo La neta Alexia Te amo Me dijiste Talaga Estamos Talaga Vas a decir que no Voy a decir que no Si te lo estoy diciendo Aquí es por algo Si me dijiste La neta Alexia Te amo Y yo de No te hice también Y tú me estás diciendo No me digas Que me lo creo Yo no es cierto Le decía No es cierto No es cierto No es cierto O sea yo estaba En mi plan No, no, no Pero Pero me estaba Muriendo por decirle Sí, sí ¿Saben cómo? Y su amiga Ah 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 Su amiguilla Ah Bésense Ah Se besaron Ah Ajá Y ya Así fue Y al día siguiente Le dije que iba Con mi familia Que si quería ir Y pues En efecto Pusiste la otra En el refri Estaba padrino No es que se mete Ese desgraciado Amar Si quieres ir ahí Creo que puedes conectar Nada más Cuidadito No Voy a ser una madre Yo Me conozco A ver Yo mejor La amiga Y mi amigo Andan ahí Ah Sí Iban Iban a Y nosotros En el carro Ay Tampoco Tala detalles Esto No es que No es que Les voy a decir La neta Y si está viendo Mi suegro Es mentira No creo que Estén viendo Creo A ver Me voy a meter Así como Disimuladamente Ay ya te están Escuchando ¿Dónde lo quieres? Abajo Ay No No es cierto Es que no manches El cuarto No Está caliente Está hirviendo Como el dueño No 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 Todo eso pasó En un día En una noche En una noche Lo que era Después del antro Nos fuimos a la playa Y estuvimos en la playa Caminando Hablando cosas Más Mándonos besillos Y ajá Y después de la playa Fuimos a dejar A nuestros amigos Y después de eso Y después de eso Me fue a dejar A mi casa A dejar nada más ¿Sí? Ya Es que te amo mucho Te amo Y al día siguiente Le dije que fuéramos Con mi familia Y pues Fue con mi familia Haz de cuenta que Que supuestamente Habíamos quedado Que él iba a pasar por mí Y ahí nos íbamos a ir Con mi abuela Pero mi abuela Llegó antes Y le dije Me voy con mi abuela Así que llega ya Y les dije No, que voy a traer A mi nuevo novio Que voy a traer A mi nuevo novio Claro, en el Z Hay puro pendejo Yo soy la líder Con mi clan No te estés metiendo Pepe a clanes Yo me agarró Tres del mío Y tú Tres del tuyo Me la pela 500 dólares 500 dólares Arre Patrocina el Melson Arre Ah, ya sigue hablando Ay, pues Fuimos con mi familia Y les dije Que iba a presentar A mi nuevo novio Entonces a esto Yo no me lo había dicho A mi hermana Y a mi tía Que pues sea Ajá No, a mi hermana A mi hermana Y a mi abuela Que ajá Era Pero a mi abuelo A mi cuñado Me había dicho Y Jendejo Yo también lo leí Y pues Ay, pues ya Se dio Hemos estado juntos Todos estos días, ¿no? No nos hemos dejado de ver No, hemos visto diario Ya párale, ¿no? Ay, ya no nos íbamos a ver Pero alguien Es muy irresponsable Bro, yo creo que chingó Los amortiguadores De mi carro Porque subía mucha gente No, pero sí, ¿verdad? No, no, no No cae así, ¿pa? No, solo Solo trae la defensita Un poquito rota Ay, poquito Poquito Y tiene un hoyote Tiene un hoyote No tiene una parrilla Pero poquito Poquito Y la traía suelta Y luego la placa Se miraba bien fea Sí, lo hacía ver más feo Se miraba todo El chico El chico palado Ay Ya hay gente de besarse Porque nomás me está Me meto Ay What the fuck Estás muy Enferno Llega la noche Cosas de Shay Ya no, gallito Ya no compro en Shay ¿Cómo te echaban carrilla Con esa de aquí en el chat? Ya no compro en Shay Uy, te echaban carrilla Con la de Shay Ya compro en Urbanic Hola, Anai Yo también le eché carrilla Con eso, linda ¿Con qué? Ya que decías que ya no regresaba Así que qué sabe Pero es que Yo no regresé Tú regresaste ¿Seguro, Eric? Ajá ¿Seguro? Ajá No Tú bien sabes Tú bien sabes Cómo fueron las cosas Tú bien sabes Cómo me agarraste Las penas y dijiste Te amo tanto Tanto Yo ya conté Lo que es Lo que es Y lo que es verdad Acá mister me dijo Que me amaba Acá mister Fue el primero En darme un besito Adelante Sentí bien bonito Pero sentía bien No sé Me sentía como Sentía muy bonito Porque Pues sentías Que era mentira Ajá Estaba como en una guerra Entre le creo Siento bonito No sé O no O nomás quiere picar Ajá Pero Pero No pudiese decidir Por mi familia Y dije Ay sí Sí es real Está como para ser Ya hice ese TikTok César Vayan a verlo En mi En mi tete Perdón No me acuerdo Que no puedo decir Esa palabra No pues no sé Ángel No sé Yo no sé Esa madre bro Sí sirve Ah pues este vestido Es de chain Ah sí De los cinco mil Y no fueron Cinco mil Fueron No yo nunca dije Tú hiciste el video No fueron cinco mil Fueron Cuatro No Tres No Fueron tres Porque fueron dos Papoola Ajá Uno para Ana Y uno para mí Simón Y ahí andaban Ahí andaban Como tontas Escogiendo De acuerdo Y ay no Esto sí Ay hay que vestirnos Igual Las tres Y que no sé Qué Y que Ay ay Todo el pinche día Las tenía aquí En mi cuarto No ma A las tres Bueno la paula Casi no Era más a la dana Y a mí Cuatro mil Nueves Eso va a tener ¿Qué puso el Alex? ¿Qué puso el Alex? Ay ¿Dónde está? ¿Qué había puesto? Tú me dijiste el Alex Ah Que se estaba listo Para el sábado Obvio mi pa Mi niño mi pa Mi niño mi pa Ey Pero ¿Quiénes van a ir güey? Me dijeron que van a ir Varios Varios Compillas míos Un beso de peda Resuelve todo Uy amor Te mato bien Nada más emote Nada todo bien De hecho tardamos en besarnos Sí La neta duramos unas dos horas Eh Así de Nada de nada Después de besarnos Se me pasa el tiempo tan rápido Sí a mí también Y si somos como tres horas más Pero salimos como hasta las No Miento Nos vimos a las doce Sí Y ya yo me fui de tu casa Como a las siete de la mañana Yo llegué a mi casa A las siete de la mañana Ajá Ya hace tu alo Te digo como a las siete Y me voy a siete treinta Y no me han vencido Estaba en el directo Y es verdad Ah Ya Ya lo restauré Es que cuando a veces Termino directo Me marca Empresas como si El directo Les perteneciera No sé qué pedo Ah los que se tiraban Son amigos Codo a codo Alería A ver Hace mucho calor Ay sí Vamos a la playa Vamos Transmitimos en la playa Vamos Ojalá se pudiera Sí se puede No se puede Pues un live así no va Pero no cuenta ¿No? ¿En serio? No cuentan las horas Uy no Qué chapa Ya no te quedas Ahora quieres ver No es más Apacándome ni Momo Ay Ay Cállate Ya Y ibas a hablar Y ibas a hablar Y ibas a hablar Ay sí Perdón A veces se me Ajá ¿Sabes qué familiar tuyo Me insultó? ¿Qué? Tu tía Paola No Paola Ah sí A mí me dijo Ay no mami Creo que está en directo así ¿Qué te dijo? Tranqui Leyendo el chat Todo bien Y volteo así De rápido así Y sale Pendejo Y yo no mami Reía la herga Pero no lo Sabes Lo hice como que no lo vi Pero madre Risa y risa Y risa la herga No le he respondido Me puso Me puso una carita así La ataque cuando la vea Le voy a decir Y luego me respondió la historia En Instagram Y me puso a mí A mí me dijo Pendeja Me dijo pendeja Pero siempre me alegro Que me la paso contigo No le has echado el momo Es por tu bien ¿Por qué no? Iro Ay no Pero se pasa Ya volvieron estos dos Obvio bro Era de esperarse El momo se avienta unos palos Yo soy virgen hasta el matrimonio Tomo Sí bro Ya vi Qué pedo bro Con esa casa De qué Ok Ok Ponte el inicial De la led Nos vamos a tatuar ¿Sí? Sí ¿Qué o qué? Tú mi cara ¿Y tú? Un corazón Mi pito en tus nalgas Si no No me tatué No me tatué Una E Y un corazón Si tú ya le dije Me tatué En la pompi O aquí No mames We Estoy teniendo bien mala suerte A ver Seguí 3MG A la madre Qué locos Un poquito Ay Dame un arma A la que sea Ahí estamos No Ay No mames Ay 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 Apá Casi La esto tiene granitos En la nalguita Veamos ¿Ah? Vea que sí ¿Qué? Dice que tengo granitos En la nalga ¿Sí? ¿Qué está diciendo? No sé Es que no Malas he visto a oscuras Sí ¿En la mañana qué? En la mañana aquí Cuando llegamos aquí Aquí Ah Ah no Ah sí es cierto Pero ya no era mañana Pero fue de día Más un ex Que nos tiramos Tenemos que quemar Una persona Máximo En la mañana Fue con la otra La linda No mimos juntos Dormí en su casa Sí Ayer ¿Desde qué hora Estuvimos juntos? Desde que volví del trabajo Volví como a las 5 Ah pero te bañaste Y eso como es de las 6 Es 7 por ahí 7 Yo creo que ya A las 7 Luego fuimos a comer La torta Luego llegamos a la casa Y nos quedamos Dormidos Viendo la rosa Y Guadalupe Ajá Bueno ya me quedé dormido Yo luego puse tiktoks Y luego ya no sabía Qué hacer Y me quedé pensando Y luego te abracé Caí rendido Sí Y para la Y dormimos Hasta la noche Abrazaditos Ajá Y después llega el muchacho Y le llega Dice a los dueños Dueños Le dice Oiga ¿Cómo que va a haber recorte personal? Y los dueños le dicen No Nunca Nunca hemos dicho Que haya recorte Dijo ¿Cómo no? Si la ingeniera Este nombre Me dijo que iba a haber recorte Y tuve relaciones con ella Para que no me corriera Y le hace ¿Qué? ¿Qué tuviste? ¿Qué? Sí Ella me acosa sexualmente Y después llegan Con la policía Estás arrestada Por no sé qué Charalá 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 Le hace No ¿Cómo le pueden creer Ese tipo de gente Que se quiera Por echar de uno? Y la muchacha Sale a 13 Y le dice Te perdono amor Y la acosa No mames Qué marra Ah sí Ese fue el final de la historia Sí Ay no Qué cagado Qué bueno que me dormí Sí güey Ya llevamos 3 o 4 ¿Qué? Palos ¿Cuatro? ¿Cuál? Tres No Tres Ya Ya lo hiciste con alguien más Pues Sábado Estamos a miércoles Sábado Para amanecer Domingo Pues desde el sábado Hasta acá Tres No Van tres Amor Salir quemada No A mí me vale Irá Irá El primero Cuando llegamos Sí El segundo Cuando estábamos buscando ¿Buscando qué? El lugar Ajá El tercero Ahí mismo Ah Sí Cuatro Y el de ayer Ajá Y el de ahorita Terminando directo Single Ajá Ahí voy Al último Del stream El momo Me dijo Que estaba Pendejo Por regresar Con mi Pues se mordió La lengua Mira papi Escupiste Ay no Ya me voy Andando Hablando de cosas Tomó mucha agua Vendan Su historia La Rosa Guadalupe Sí 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 Hacemos marketing Sí Marketing Está neta Está muy cargada ¿Cuánto le mide al momo? No sé No me lo mido No sé No lo voy a decir ¿Para qué quieren saber? Además sé que está chiquito Para no lastimarlo ¿Cómo le hiciste permiso? Yo no le pedí Fue la La leche Que pidió No me dijeron Papá Papá ¿Sepa que va a dormir el momo? Me dijo Sí Sí Es que mi suegro me ama Gente Sí Papá quiere mucho al momo De hecho Cuando terminamos Desde que terminamos Hasta que Hasta ahorita Todo ese lapso Siempre me lo recordaba Por alguna otra forma Eh ¿Te acuerdas del momo? Que le esto Ay que sí te decía el momo Y que el momo Llegó un punto En que yo odia al momo De que le tenía un coraje De que Ay Pero es que pues Mi papá lo apreció mucho Y se quedó Porque en la familia Pa Amor Ya sé por qué No nos está pegando Porque lo pusiste Para que Para que Ventilara todo el cuarto Ah pues quítale eso Si momo Puedo regresar con su ex También nosotros Podemos Claro bro Depende Ya si fue Que te engañaron Ya no Ya quírate Un poquito Ajá Si te engañan Ahí no regreses Con tu ex Ya no El Alex ¿No es la que Me voy a empezar A desconfiar De ese güey? Si me lo besé Si yo sé que si Si me lo besé bien De hecho Cuando Era Apenas se bajó Del carro Llegando El Alex Me ganó El tirón a mi Era Apenas se bajó Del carro Llegando Yo aún no lo cotorreaba Nada Apenas se había bajado Le dije ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y le agarré las nalgas Apenas cuando se bajó El carro Si momo Yo ya andaba pedo Me valió madre Le piqué la cola Y luego el pinche Aligno se emite A la alberca Ahí en el party Pues allá ¿De morado o con ropa? No con ropa Le valió madre ¿Y te lo llevaste así? Si ¿De mojado? Si Porque una morra dijo No que quiero que te metas A la alberca Que no se quiere Yo te voy de volada Ey Alex Le respondí una historia A la estrella De que contigo Compartir ¿Qué era? De no sé Como que estaban abrazados Y le dije que contigo Encuerados Dijo no Que asco Ahí nomás Ese güey Mucho grande El encuerado Mumo si te gustó Hace una semana Cuando fuimos A buenas mujeres colombianas ¿Qué? Ay Leonardo Como me quedé gordo Y Luvaldo También son bien castores Y si son por inseguridades Entonces primero Sana tus inseguridades Quiérete Y ya después vuelves Amigo es que si tienen inseguridades No pueden tener Exactamente No pareja No mamen Si quieres una relación tóxica Entonces sí Ten pareja Y no van a durar Y les va a ir bien mal Porque guashe A mí me estresaba Que ciertas personas Me dijeran Me vas a ser infiel O no salgas Con ese grupito Amigos Porque son bien Ajá Y tú también vas a ser igual Eso cansa uno Sí Castra De verdad sí Mejor si tienen inseguridades O si dense Listo Sí Sí No, no Pues o sea Si tienen inseguridades Pues no sé Busquen un psicólogo Busquen ayuda Y las van a superar De que se supera Se supera ¿Cuánto horas momo en el palillo? Lo que yo quiero durar Carla Bonafón Bonafón Obvio Ah, con razón Me dejaron Te la llevaste pa' allá Pa' que me agarra La verdad Adiós papi Tengo un bato aquí atrás Tonta Ya lo vi Ay, cabrón Karma tendrá Ay, trae barret Adiós Adiós ¿Por qué habían terminado? Por eso mismo Porque había muchas inseguridades Muchas peleas Ya no era lo mismo Luego, este Prácticamente Vivíamos juntos Entonces ya no teníamos Ni siquiera emociones Por vernos Ni siquiera privacidad Ni nada En sí ya estábamos Nomás juntos Por costumbre Ajá Ya, se había acabado Todo lo de nosotros Y tal Ya no Había amor Pero ya no Y yo tenía esa Mala acción Que era Guardarme las cosas Ajá Y eso hace que Ya llegas a un momento Que ya no soportas nada Lo cual está mal Sí, está mal Guardar Estás muy mal Las cosas Y yo era de que Yo no me Yo no me guardaba nada Y yo le Yo se lo decía todo Pero era muy explosiva Era muy así No te controlaba No me controlaba Ajá No sabía hablar Bien Pero bueno Ya Paso La verí Yo amo Como se ve juntos Son muy lindos Y más porque la hace Está bien hermosa Muchas gracias Preciosa Ya habían superado El enamoramiento La verdad Yo regresé Con la lección Porque O sea La vi Y fue como Dije ¿Por qué? Es que ¿Por qué? ¿Por qué no la dejo amar? O sea Fue como la vi Dije Porque aún siento Cosas por ella O sea Algo tiene que ver Ajá Y si a lo sincero Siento como si nunca Hubiéramos terminado Siento que Al otro día Que estuvimos con mi familia Pareciera como si el tiempo Que estuvimos separados Jamás hubiera estado Porque era igual A los días La pasamos súper tranqui Súper normal O sea Todo súper bien Alexia no era Amante de Manuel Alias Lilbo El Lilbo Y yo siempre Fumos amigos Siempre Siempre Ustedes son los que hicieron El chip De hecho Tanto Lilbo Como yo decíamos Somos amigos Somos amigos Y nadie les hacía caso Siempre ustedes De que Ay que era Lilbo Y cuando Lilbo Dijo que tenía novia Cuando Lilbo Dijo que tenía novia Yo a mí Fue cuando me dieron El ramo Entonces todos dijeron Ay es con la haste Y nada que ver De hecho respondí En ese comentario Dije que no El ángel Ay bonito Como si Ajá Como si nunca Nos hubiéramos tirado De hecho ya ni me acuerdo Dime yo Todo good Todo perfecto ya Somos Ahorita somos Los más mejores amigos Gente ahorita Amigos con derecho Amigos con derechos La vamos a disfrutar Yo Ahorita voy a salir Con amor Al rato Ya hice planes Voy a sacar en su casa Esperándome Lo voy a esperar Y vamos a dormir juntos Y el siguiente Yo voy a trabajar Hoy no vamos a dormir juntos ¿No? No Mañana trabajas Ay pero es tarde Vamos Como a las 3 Está bien Está bien Mimo Para que compra a tu papá Hay que llevarle soda Y Y unas Empanadas Esa le gusta Anda Las que valen como 50 30 pesos Las empanadas ¿Cuáles amo? Que vienen como Ah el El bolillo El bolillo Sí No 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 Ya sé El pancake Sí Ajá Que vienen varios Como recortados Sí 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 Está bien Si la mora Dijo eso Ella se la pierde Ay Ale Ale Yo regresé Con mi Instagram Ustedes bros Pero fue de chill Eyjita yo me voy a dejar su like No sean culos Gracias a John Por compartir mi bro Pó guachete ya Para los que andan preguntando A Ailín Les voy a contar ¿Les cuento? Sí No es malo Bueno La gente no va a meterse En su relación En su vida Y que estaré bien felices Que lo merecen Bueno Les voy a resumir Para no hacer largo Lo de Ailín Yo la dejé Porque Pues yo no pude aguantar Aguantar ciertas cosas Que ya tenía guardadas Porque ella Hablaba de su ex Con sus amigos Y a mí me hacía quedar Como si yo no tuviera Sentimientos Entonces Como si fuera un objeto Así me hizo sentir Y pues ya Y ya Listo Ya lo voy a resumir así Terminó Y pues ya Se extrañaba esos estrenos Eso también yo sabía Ay el Alex ¿Qué? El Alex es un pendejo A Ale lo regañaron Y se tuvo que ir temprano En la feria No mames Wey Viene un hocicón Viene un hocicón Yo sé Ya sabe que era un hocicón Era Alex Lo regañó su jefe Le dijo Ya vente para la casa Que no sé qué Y el David escuchó Y luego dice Me invitaron a comer ¿Cuál te invitan a comer? Y luego le marca Eh wey ¿Dónde estás? Estoy aquí en la feria Y le dice No Ya me fui Ah wey Te dije que iba a volver Que me dejó ir Me dejó ir Acuérdate que dijo Así que usted La güera Yo lo que dije La güera Fue que El día que terminamos Buscó a un ex Y yo me enojé Y pues dije Voy a salir con un amor Y eso no me lo puede negar La neta sí La neta sí Tanto él como yo Estuvimos Actuamos mal Actuamos mal Muy madurillo Ajá Pero es que Uno ha rido Hace cosas Por Por hacer No piensa Y miren los hombres Piensa con la cabeza de abajo La neta sí Sí Piensa con la La neta sí No te habré pegado El sí de amor No es cierto Están grandes Y le mandan todavía Lo mandan todavía Al Al Alex Ay al Alex Sí Nah Al Alex Se va a tener como 15 años Y se hizo Esta es falsa Sí es fake Por algo No acabas con la mirada Y no Veinte Primero dijo que veinte Veinte Y luego fue a Fue a Fue a Fue a La alegría Estaba grabando todo Yo creo que Hasta grabó el baño Por ahí Grabó el baño La alegría Andaba así Bien Bien arriba Andas inambientado Sí Inambientado Te andas Pinche Alex Un consejo Para regresar Con mi ex No tengan miedo Háblale No gente La gente que vuelve con sex Son perdedores Eres perdedor Yo la leche nomás Nos dimos un tiempo Andale Era de chill Nuestra Estrategia Nunca fue real Todo fue Una estrategia Ah la viste En que momento se movió Porque volvieron Ya contamos Regresale al directo O cuando termine Justo Bueno Como a los 15 minutos ¿Por qué no me saludas Pues? Dene Astorga ¿Te pedí igual que yo? Sí El Dene Me cagaba cuando comentaba Mi directo Porque me acordaba A mí también Me decía de cosas Por Instagram Dios mío Dios mío Tío Garzón Güey ¿Si te bañé hasta ahora o no? No se bañó Momito No Me están lavando mi ropa Ahorita se tienen que bañar Tengo ropa limpia Güey Ya los extraño Güey Ya los extraño ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? A ver Platícales ¿En qué trabajas? Amor Tócale No La silla Ah 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 si está sudada Ah Trabajo Ahí hay uno Trabajo Me O sea es como No es un trabajo en sí fijo Pero es como que tipo Cuando me sale Pero gracias a Dios Desde que empecé He tenido Y me he parado Trabajo en una Ahorita estoy llamando De una cafetería En la publicidad Y todo ese rollo Publicidad Yo manejo la red Dilo mamalón Jefa de marketing En Ahí dices el nombre De la cafetería Para que escuche mamalón Soy Soy encargada De marketing Y publicidad De café Impulso Y estudio Y pues de repente Me salen Que sesiones de fotos Que Colaboración aquí Que De hecho Creo que la otra semana Voy a trabajar Para un restaurante Lo mismo Si me va bien Y pues así Así me lo paso Pero en la En el café De planta O sea de ley Tengo que ir Todo Tengo que ir Unos tres Cuatro días A la semana Y le pagan Diez mil Pesos Hijo de su chingada Pero no gente Decíamos Que le pegase Lo tratabas mal Si la verdad Si lo acepto Si me equivoqué Pero ya no es verdad Si me equivoqué Lo hacías para mi bien Y para educarme Si 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 De hecho ayer lo estaba contando Tuve que ir a terapia Y la neta Lo que no me gustó O sea Lo que La parte más difícil De ir a terapia Para mi Fue que tuve que aceptar Mis errores Y él sabe Que yo era una persona Que yo estaba perfecta A mi veinte mil al día Ay Ah pues ya te conté El vato Que en la peda Que está diciendo Que ganaba veinte mil al día Y que la verga El veinte cada Alexia pero no tengo Instagram Ah entonces me llegaban Los mensajes directos De la página de Instagram Entonces Mira este No Erick Pégale No te dejes Igual de género A como pasa A como ha pasado el tiempo Si la plaza Todavía No te dejes Porque te llevas el agua Para allá ¿Eh? No más Pues si que no tienes Otras dos Ajá Falta Pero tú no vas Y por ellas Si Ah bueno ¿Por qué volvieron? Ya contamos Ay mis bros Atrás en el directo A los quince minutos De stream Para que van Toda la historia O cuando colas Con Dios Pantoja Que me hable Es tóxica la asto No sé Aún no O sea Creo que La neta Siento que todas las mujeres De ley Somos celosas Pero así Tóxica Tóxica para mí Es de que No hagas esto No hagas el otro Pero antes Si era la verdad Pero ahorita no No vale O sea si él me va a fallar Me va a fallar Y ya Y ni moda Yo le decía eso Si te voy a fallar Te voy a fallar Si hago esto No esto Y se enojaba Yo me enojaba O sea en vez de que Ay no sé si es cierto Yo me enojaba Me dio un coraje Se me quedó Un coraje Me pago un verga Una vez Una vez gente Me golpeó Enfrente De su tía Y de su papá Y su papá Y le Calla Y su tía No Tu tía es hijo No mames Güera No sé qué te dijo Algo así Pero me pegó Así un pinche Vergasota Una cachetaba Pero por qué Y yo ¿Qué hice? No me acuerdo Eh me agarraste la mano Y yo te la quité Porque iba a ir al semáforo Y como que Mi dedo pegó con tu diente Ya me acordé Y O sea todavía que me volvió el dedo Me prestó una cachetada La verga No mames Jaina Perdóname Perdón Yo te pedí perdón muchas veces Está bien No te estoy reclamando Te estoy contando Pero es que No es algo que me enorgullece Recordar No pero es gracioso Faltan los correos Es que no se puede Güey No se puede Me tumba en el stream pa Mi vieja la paula Estorga Ay pichín Nelson alucín Ya no regresaré con alguien Que yo no regresaré Con alguien Pues tú Yo sí Tú Yo soy yo A mí me vale ver No oigan Ya cambié Ya cambió Ya cambió La sentí feo La verdad Supo lo que vería Ya se me sube Sí, se me sube Se te sube Ya Bien, bien Hachel ¿Tú cómo andas, güey? No ponía pared Estaba insana No ponías paredo, amor Ay, amor Qué puta idea Está aquí Así Mínimo Ay, qué rico Hasta yo siento rico Ay, a Mariana Y yo con suéter Es que tú como estás gordita Como que desprendes más ¿Gordita de dónde? Más calor ¿Sabes cómo? Tú como estás más panzoncita Pues sí Desprendes como más calor, amor De las piernas Estoy sudando Me estoy sudando Me estoy sudando el cindillo La meta Límpiome ¿Se enojas? ¿Sí? Mientras que termine el live Ok Ay, se me va a poner Qué bella historia, momito Claro, bro Con golpecito Buena película Obvio La leche así de que Ay, era una broma Para el YouTube De la astu y el momo Primer beso Ah, lo tiene el Alex El Alex Yo tengo ese video ¿Lo quieres ver? Yo también lo tengo A mí me lo pasó ¿El Alex? Sí Tengo el video Estamos bailando Nuestro primer beso En sí Fue En el cine A mí me bloqueó La astu de su página Yo no fui Para mis moderadores Yo les decía A todos los que digan Momo Bloquéenlos Bueno, no Silencienlos Y si siguen chingando Bloquéenlos A mí también me castraba Que llegaran A que me pusieran Astu Alex Así de la nada, güey Era como Me enojaba ¿Sabes cómo? No me hace ver ese nombre Era como Ay Cuando las directas Todo No sé Cuando no ande tan ocupadilla ¿Cuánto tiene que? Lo mutearon Ay Pobrecito Lo mutearon Más bien Esto viene a gusto ¿Para cuándo el momito? Ya le dije Pero no quiere Ya La neta Ahorita se estuviera haciendo Pero Pero sí Ser feliz Acá aguantarnos un año Dos No ¿A los cuántos? ¿A los diecinueve? Veinte A los veinte Para pasar por el Por la Ana Pau O por el Santí A la escuela 20 ya sé Ay, qué guapos Están tus papás Uy, uy Ahora que hay un fresón Y me voy a subir A las de primaria Acá ¿Al David? Hola El David El Ay, amor Nunca te conté la historia Que yo casi me coche a una De diez años No Pues yo en ese tiempo Tenía diecisiete, amor Y me hace cuenta Que fui a acampar Fui a un can Allá El ayer dijo que sí quería Porque saldría De vuelta la criatura La neta Sí va a salir Guapo Y si ya Hay una en la Sí, ya los vi Me hace cuenta Que yo estaba acampando Y pues Conocí a una morra Estaba bonita Pero diez años La neta estaba Amor Estaba bien chichona, amor Una algoncísima Espera Una algoncísima, amor Yo la vi Y dije Ah, dieciséis, diecisiete años Pues me la Me la contarré ahí Después le agrega a Facebook Y la morra empezó De que No, que quiero que acá Que me hagas esto Y acá ¿Ah, si le habló? Sí No, la morra me empezó a hablar así Y yo, ah, bueno Pues No mames Lo que les enseñé No, pues yo también Que no sé qué Y así anda hablando Y le dije a la Mira, güey, está Jaina, güey Y me dice ¿Qué tiene, güey, ese amor, güey? Y le digo No, pues me habla, güey Quiere que me la acoche Y me dice Güey, no mames, güey Ese amor, yo tiene diez años Y yo ¿Qué? Me quedé así como No, mames Qué enfermo Y le dije Oye, ¿cuántos años tienes? No, que tengo dieciséis ¿Estás segura? Sí Es que me dijeron que tengo diez Es que sí tengo diez Pero si vas a venir a cogerme O no, yo ¡No, hombre! La bloqueé La bloqueé La bloqueé Sí, yo estoy Grimiendo yo ya Ya no aguanto No soporto Tengo diecinueve Y así mi hijo Tiene dos Casi tres años Que me pedo, bro Así es la vida A ver Déjalo que salga Ponte presión por ahí Para que salga por aquí Le vale madre Le vale madre a mí Como un pano quiere morir Ay, culero Ay, culero Se murió eliminado ¿Ganaste? No, pues se murió eliminado ¿Cuántos años tienes lección? Trece Quince Gracias, hermano Gracias, escobre Que me ganes en persona Se me enciende Es el día del antro Ay, el día del antro ¿Sí miraste cómo andaba Atrás de ti? Sí En cuanto a bien Se ponía atrás de ti Y eso cuando no te besaba ¿Eh? ¿No, verdad? No Ya no comparto Porque fue mi mar que está Y no puedo comentar De hecho Los que son moradores No deberían de compartir Los mods ¿Te vas a morir? ¡Ah! Me dejé A ver, hazme mote Mamó 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 Esto es lo que voy a decir Mamó Oye, gente mamó ¿Eh? ¿Dónde está, guancho? Yo quiero ir No, pues Ah, lo voy a escribir por chat Que voy a hablar No, es que si les hablo Luego empiezan como Hace muy larga la plática Ojalá mi ex me invite A ver de antro No, no es el Duobar De él A ver No, ese es el otro Es otro Sí Ese es el que estaba con él ¿El que estaba con él? ¿El Juancho? Ajá ¿Segura? Sí ¿Y por qué Juancho no maceta? Ahí está Yo le puse a poco Así muy pro Mi pa Compartieron en el cerebro En un grupo de iglesias Me bloquearon Por favor, Alexia Me fui para regresar Y hablamos con esta gente La cara Hola Hola A ver, ¿qué me dice? A ver, ¿qué me dice? ¿Por qué? O tal vez fue mote automático Sí, porque ganaron A ver, espérate Ah, sí fue Fue automático Fue automático Fue mote Que me respeto Que cara de payaso Pude cara de payaso En el chat Era un video para YouTube Era un video No Estás bien bonita Cuando te maquillas, amor Y cuando no También Pero no tan Y me emocionó Mira Cara de payaso ¿Qué le hacen casa a esta perdedora, gente? Pepe Pepe Sí A ver Me están haciendo cazón A ver Prefire Prefire Y yo Sí tengo otra cuenta Sí, tengo como Tres cuentas No puedo Estoy dispensando Cuenta más fácil Levanten el pensar A esta Mi mamá Y no me lo bajo Porque tú Tú nunca te adaptaste A mi memoria A mi A mi A mi No, aparte traigo uñas Mira ¿Qué pasa cuando Puedo con uñas? Mira No me deja Picar Quitate ese broche Te lo juro Que es una morra O sea Fue un beso de pedo Y todo Es la llanjera Ya sé Cómprale el iPhone 13 Pero más Ni que me la estudiara Ah, sí ¿Dónde está? Así mismo te ríes En el ancho Y mi rica nerviosa Ajá Y yo la hacía Tu abuela Donde fue feliz Un like Y me voy Aló, Vita ¿Qué pedo, mi bro? ¿Qué rollo? Tocamos Tocamos A la bella Te cambio Esta es de diferente tela Amor Es que ese Amor Es que estoy sudando Amor Es que este está bien agotito Mira tu Tu nicho Te la acabo Te la acabo Amor Es que este es cuero Mira Mira, me voy a levantar Y mira Yo no me puedo levantar ahorita ¿Sabes por qué? Mira Mira tú Mira Nomás mira Y mira No puedo levantarme ahorita ¿Qué? No A ver ¿Qué? ¿Qué? Ay Amor Ay Ay Que mal Ay amor Ay amor Ay mi No sé No Mira Ahorita ni sabor tengo Nada más Tengo ganas de comer Me Ay Pero si Si quería ir a Yuselina Aquí estoy Que Eveline No lo malinterpreten Gente No lo malinterpreten No 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 Está Hambreado la Kami Palito en directo Se emociona Sí Se emociona Porque solo en directo Si podemos ganar miles de pesos En el azul Ajá Mejor suscríbanse a mi only Nuestro Se llama Explotando mi nombre Ey yo si me voy a hacer un only En un año No Me lo voy a hacer de ella ¿Con qué wey? Tú sabes Pero no es ilegal Vi Vi a Ney ¿Qué? Vi a Ney Pero no puede Si puedo amor Es ilegal No es cierto Vi a Ney Ajá Ay como que Imagínate Oye Pero y tus papás ¿Qué crees que dijeron amor? Ah ellos me echan carrilla Me dicen Cuando subí las fotos del bikini Me empezaron a decir Ya me ponaste un only fancy Que quién sabe qué Y nos sacas de pobres Y yo Arregla Y que te digan Era bait Era bait Mira Pues sí Ni modo Ni hombres de gustos caros Ajá El rato va a tener ahí Ahí con pichirro Tu camisa toda rota A la R Más Y con tu cabeza Limpia el carro A la R Oh my god Esto va a ser excitante Beso por kill Beso por kill Arregla Chí Qué miedo Cómo la linda calzones rotos Que mon una morra Quien en el chat Que le pasó una foto A un güey Y tenía Los calzones Todos los ratos Desilados El Nelson, el Nelson vio la foto Y dice que nomás jalaba así el Lili Y se le venía todo el calzón a la verga Ay, qué malo Un cupido, ¿por qué es ese serio? ¿Cómo va a flichar con 7 al mismo tiempo? Ah, para que guache, para que aprenda De cuenta verificada, bro La vendí, güey, me dio 900 dólares por ella Es que como dejé de ser influencer, güey Dije Pues para qué la tengo Ya no soy influencer Me quedé pensando y si me quitan el verificado Voy a, o sea, voy a perder todo por nada Entonces, qué libre Y ahora, chiquita Ajá Entonces, ese aquí nomás se le decía realmente, ¿verdad? Obvio 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 Porque saben de aquí siempre Como vamos, pues Lolo, como perro Y qué, yo soy capaz de... Ay, déjame ver que pueda, no sé Bueno, también te voy a dar la silla, mano Haz cambio Ah, no, ya, pero... Pero yo quiero estar aquí Ajá, por eso Hacemos cambio de silla Es que tengo algo aquí, tengo algo aquí Y lo tengo que sostener No se ve igual, creo A la verdad que está bien dura, güey Ay, está bien concha Machine, eh Machine Machine Rain Ahorita ya no te haces beso por kill Si es cierto, nos tenemos que aguantar los besos, amor ¿Eh? Nos tenemos que aguantar los besos hasta que sea kill Ok Porque saben que aquí siempre coronamos Ah, sí, mira Igual ni me topo nadie, no manche Pero por favor, compaltan Son negros, acto ¿Sí? No Sí Ah, sí Qué observador Los míos aéreos Quien adivina de qué color es mi calzón Mátalo Mátalo, que hay que matar Más es uno Team carne Yo soy team sangre, güey Yo todo chiquitito mimido Y ya, despierto Pongo a llorar a Nelson, güey Ah 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 ¿Sí? No A lo mejor ¿Quién sabe, amor? Pues tiene No es cierto Es hasto No, es otra, bro Es otra Sí Soy hasto 2.0 Es otra jaina, güey Lasto no supera a su ex, güey Qué aburrido, güey Pincho morra Más icona Dice que ahí indirectilla Levantando el culillo en TikTok Y no supera a su ex Neh, hombre, gente Cállate que no, mi bro Cállate que tú Igual mi pa Yo no enseñaba el culo Ah Yo Ah, no, sí Yo sé Pero Pues tiene que referencia Como a los que viene Alfa del culo Una Ay, neta Dos Qué gusto Tres Te debo tres veces No, van dos apenas Ya ve que no me quieres dar Tres veces Te imputudos No mames, güey Ya tengo 20 No te gusta mi cumplea 20 Ay Y me felicitaste, culo ¿Te acuerdas que el año pasado Te hice un ramo? Sí ¿Y estuvimos todo ese día juntos, verdad? Sí Desde el día anterior Ni me acuerdo que a la hora de dormir Ni me quería hacer cariñito Y yo no mames Es mi cumpleaños Tres Falta uno ¿Quién sabe dónde te, mi compa? Bueno, tez, amo Tres Uno Dos Tres Tres Quieren PvP, mi bro Vamos a hacer tres horas Ah, no, amor ¿Hasta dónde queda esa madre Donde tú dijiste que querías ir? En la venta Aquí por el hipólogo Ya hago tres horas Llevo apenas una Va a tener alas 7, 58, 8 Ah, no ¿Así tú cerras por el área? No Ya no alcanzo Ah ¿Quieres que haga dos? Apago y vuelvo a hacer otras dos Sí Sí, ¿verdad? Sí Está mejor ¿Cuatro o seis? Cuatro Ahorita hago dos y luego dos Mejor nos aventamos cuatro ¿Qué hace seis? ¿En la noche? Sí, para que nos veamos a vivir Bueno No, bro, la verdad Yo sí busco una sugar, güey La verdad Si está Si está viendo esto una viejita Que tenga dinero Un viejito también, por favor La verdad Háblenos Porque yo sí quiero una sugar, güey Somos Kid completo Dos por uno O no importa Te da 20 años y tenga dinero Pero con que me di dinero ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Por qué no? No, viejita Ya quedamos Yo viejito y su viejita ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no, viejita? ¿Por qué no? ¿Me puedo enamorar o qué? No No, no te pueden No te Enamorar, ¿no? Pero te puede gustar Más ¿O cómo? No más Pero te puede llegar a traer Enamorar es muy diferente ¿Qué tiene? Que no Una viejita O una viejita como sea Una viejita Lo hace rato y bajar Y vente porque conmigo Ya Ay, qué meco Y llega la noche Y luego el reproche Caer de nuevo En real En el tiempo Ay, siento toxicidad Es que no es toxicidad Es que Es que a mí no me gusta Los poliambres Pero bueno Pero si se trata de Sugar Si Ya quedamos Perdón Hicimos un trato Ay, todo amarillo Tres ¿Cuánto dan tres? Dos Te van a matar No Hombre, amor Yo estoy en el CLK, amor Agarra la bunda ¿Cuántos? Tres Te pregunté al Josué, amor Algo Te pregunté al Josué, amor No le has de contestar Es cierto, Josué A ver Ni siquiera se murió Así que no cuenta Nomás llevo dos Ya de que no me quieres besar ¿O sí se murió? Sí, se murió Yo vi Ok, tres Tomé uno ahí Ahorita nos ha muerto Ya se murió Cuatro Mami Bueno, me espera el cinco Cinco Hola, viste Chuchito Uno Dos Seis Cuatro Cinco Y seis No El pilón No, solo fueron cinco Amor, el pilón No El pilón No Hasta luego no quiero los de ser tumbados Bueno, ¿y yo? Ya los abandone La líder lo dijo Ya los abandone Yo no sé ¿Cuál fue el ladrón? Ay, qué abandone Miren qué gusto Me la paso Cuéntales el estadístico El policía ¿De qué policía? ¿De policía? ¿De cuál? El que nos va a ser parado Pues que no sé cuál de todos es ¿De policía? No, ¿tiene fotos? El policía que nos paró El policía que nos paró Que tenían un uniforme aquí Cuando fuimos ¿Qué íbamos a hacer tostadas de deshebrada? Aquí los que nos paró De verde Sí Eran de verde El pelón o el de pelo El de pelo, ¿verdad? El que tenía pelo Ya sé cuál es ese, güey Sí, sí, sí Algo bien que ya tengo palanca, gente ¿Eh? A ver por si quieren hacer un pedo Mis locos Aparece con bolsas, viejo Ese, güey Sí, porque dijo algo así De que Que les pasábamos las redes Y que no sé qué Perdí Soy un manco Ay, güey Entonces ya no habrán movido ese culillo Dices ¿Sí? Bueno Yo nomás ya te dije algo Si tú enseñas el culo y así A mí me va a gustar ver morros Que enseñen el culo Porque tú estás subiendo ese contenido Y yo Estás aprobando ese contenido Yo veo ese contenido Con zoom Con zoom Con zoom Con ese contenido Toma Cojan en directo Y les envío cinco estrellas más Para completar Las cincuenta Para cincuenta Mil y la pensamos No, mejor Depósitame cinco mil Y te envío un video La vi Privado Este, exclusivo ¿Lo harías por cinco mil? Sí ¿Cinco mil? Sí Sí ¿Por un video? Sí Una salidilla Nos paga nuestra salida De antro Sí Y con cinco mil Ya puedes ir a salir Medio presón ¿Cuánto me habré gastado? Yo creo que me gasté eso ¿Cinco mil? Sí Ya que el güey no sé cuánto Se habrá gastado Ahora gente La contra dos 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 Y ahorita no en Instagram Es como Me man O tú Ella estoy Yo te transfiero A la mierda ¿Te imaginas? The one Lo grabamos aquí Ahorita en corta Y hasta el mal Le vamos a dar problegio De que Con la canción De fondo Que quieras Que nos pongan No sé Si me ponen La ¿Cómo se llama? La chona ¿Cómo te imaginas? Y que que Y la Vamos a la chona Ya no se puede Vamos a la chona Ya no se puede Y lo que sigue La chona se mueve La chona se mueve Tra, tra Arriba Este ya jugó Alguien que yo no conozca Alguien que yo no conozca Me suena su nombre Next Una persona Obvio Igual los bajados Reposito el 1200 Que gano Y me los mandas Nah Por 1200 Nah Una Por Una Por ti Lo que gano En un día Enrique Que feo Hermano Baja la cámara Ese wey Hoy ya me empezó a dar calor Porque estamos Chavos bro Estamos chavos Y pues uno Nomás piensa en eso Pues cuando uno Pues está chavo bro Uno está morro Pues le va a leer Pues de que yo no habrá twitter De astos Si Ahí va el mar Pero ya mi twitter Lo agarré De un cfe Pero en texto Ya no habrán sus indirectas Te pegué el aire No puedo creer Nomás ¿Será alzar o bajar? Ahí déjalo Bajo Como si ganas Tomando 500 estrellas Sobre Ay No vale De una llataza La verga Arre pues el vine Ya dijiste wey Me voy a inspirar perro Déjame descargar los videos Moviendo el El culillo entonces Arre pues 5000 bar O gente 250 dólares Pues Y les mando un video Vamos mi pelo ¿Me notificaste? ¿Le diste like? Te di like Aquí acá llega El famoso Arre pues Arre pues Pues a 500 estrellas Arre mi pa Ay no compré arma Qué inteligente Soy Elon Musk El 99 no se puede comprar Un aire acondicionado No es eso De que si me lo puedo comprar Me lo puedo comprar Pero no puedo pagar la luz No mames 9000 de luz Y sin aire acondicionado Luego imagínate Con el aire Yo creo que sí A los 15 ¿Quién puso atributos? Loco El Carlos Jugó en la PC El Carlos 17000 estrellas Y lo hacen en directo Pendejo Me cierran la página wey No son nada Lo que hago Ya dijimos Si lo venías a morir Si ahorita te mandan un mensaje ¿Qué? ¿Por 5000? Si voy Ahorita si ahorita te manda Alguien mensaje Diciendo Arre 5000 Pues que amo ¿Nos van a pagar la ida al antro? ¿Y ahorita sí? ¿Sí? Ah Amor ¿En serio? ¿Quién es? ¿Sólo estoy yo? Malo si fuera yo sola Pero Gitaria lo filtra Ya nos cagó nuestro negocio Ah Sí Pues lo ponemos Para ver una vez Ah no mames 500 segundos O lo demandamos Solo filtra Ándale Fue una pregunta Te tienes amigo Y que vamos a salir del rol Pues así amigos 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 No tanto Que aguantó tu papá Por eso saliste Pinche error No sé lo que aguantó tu papá Bueno la verdad Mi papá sí aguantó eso Gente Yo sí fui un error Yo no fui planeado Yo no fui planeado La verga mi mamá Es hijo que mi papá No duró mucho De suerte yo sí Duro mucho Mi amigo Yo duro lo que Quiero durar bro Hasta que ya siento Que ya está Satisfacial Ya yo digo Ay ya me toca O te he quedado mal No Jamás Jamás De hecho De hecho como Cuánto es la media Como Media hora Que tú De la otra Ajá Ahí De la otra No No Como paleta No mames tanto Si Es lo que se pasa el tiempo Volando Pues imagínate Acá Y si soy día Ajá Empezamos Y después nos agarramos Hablando como Dos horas Si Haz de cuenta que Terminamos como A las seis y media Y de ahí No nos paró Los hícos Hasta las Dos de la mañana Nos dormimos a dormir ¿Verdad? Y ya no Y ya no Estaba agarrando sueño yo Yo me dormí Porque Mi bebé Me estaba haciendo Cosita Hasta que te dormiste Me pude dormir Si Aquí acaba Llega El famoso Que ruido Volviendo a brillar ¿A quién le quito mod A lo que habíamos quedado? No No le quité mod A nadie Pero gracias a Jesús Por las 500 estrellas Bro Ven a Jesús Si Nelson no sirve Gente Por eso Nelson no tiene mod Ey El Selvin dice que si Ganaba Te va a dar 500 Si Yo quiero Yo quiero las 500 Selvin A ver si es cierto Por eso me inspiré Mi bro Me mala verga Voy a ratonear A la verga Ey Si Dame Tana manía A la verga No sé que dijiste Pero si Tana manía Llevan para el hub Nah El hub No paga mucho Mejor el azul ¿Ah? ¿Todo aquí? No Amor Siento que te va a dar Un madrazo Me quito No 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 Yo me Pude Y la plaza Y la plaza todavía Me trajo el abriga Muchito Muchito ¿Eh? Te iba a comer ¿Te vas a comer qué? A veces ahí Vente pues No Es el precio Que voy a cobrar Por vivir por tu agua Ve por el agua Y ya llegando Te pago Primero Primero es el trabajo Y después se paga Nadie te paga por adelantado Si Ah no Primero se jala Y después te pagan Ay ¿Dónde está? ¿En el reflet? Ajá En el Hay uno nuevo amor Bueno Pregúntale al Carlos Si quieres La rompí de una patada Porque se me quedó Atorado el cuarto Aquí acaba de llegar El famoso Kikuk Estos sí son mods Que mandan estrellas Para mantener al comandante Así es mi bro Nada de que Melsan y mamás Así wey O de que Leonardo wey O así wey ¿Sabes? Ah que esos Que esos bots wey De mods wey La neta wey Ay me huye Thor ¿Qué haces aquí cabrón? Ay el Thor Lo tengo en las patas Ya wey Si no me la revienta Yo se la trueno Aquí Ay no ma Ay Esta wey se metió Si se metió el Thor Ay Le toco que morir A mi sensi gente Ya dejé de pegar Ay Vámonos Me cayó el hocico Yo solito Con la Camila Muchas gracias Darte que o que Pagarte que o que Pagarte que amor Que amor Que Si Si Pagarte que Toma mucho Yo más Nah No veo más tanto como yo Nah A que si Nah A que si Nah A que si Nah En fin En fin Esta vez Estoy brillando Más que antes Hola güera Hola José A ver A ver Yo voy a leer Enfermos Enfermos A ver Pero si se trinan Con Si 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 Ay no No creo Si Ay ¿A dónde va? ¿A dónde va usted? Yo a mis quince Soy como muy bien Muy bien Y a ir muy bien Por ti Se va a tirar al cielo Los mamilones Se van al cielo Los que no Se van al infierno Como estás viendo Que uno es bien Hambreado Verga Hay aquí Uno tragando Puro Un peso Tío Mira Te presto mi morra Si tú me prestas A tu mamá Trato Dando y dando Pero si es que Esa Que es adillera No Que tenga fe Se está poniendo Insano Tu torre Quiero extrañarla Tanto que ya Se me tocó Un fan de Soriana Como me esperé A regresar Con mi ex No tendré Hermanas O No tendrás Unas hermanas Una premilla Por ahí Que presente Pues tengo una Que se encuela Con que la vengan A ver una vez Al mes Así que ¿La doña? Si La neta Son contadas Las veces Vino como unas Cinco En todo el tiempo Que estuvieron juntos Con razón Yo por eso Yo por eso le dije La neta Cuando un morro Quiere una morra Lo ve lo más que pueda Y cualquier pequeña oportunidad La aprovecha Confirma Confirma Y que nada Así Siente rico Besito La michi Me mueve poquito La pola Nomás Ten fea M500 estrellas Selvin A la verga Vanelo A ver Se hace que Que solo La Aquí acaba Llega El famoso ¿Qué? Como mi tío Conmigo ¿Ah? Ah A la Daña A lo mejor Sí Güey ¿Verdad? No se Juegue No Yo quiero a mi novio Y no me gusta Que venga No ¿Qué tal No lo quieres? Capaz Solo estás por el Para no estar sola Porque la neta Cuando quieres Una persona Diario Lo más Que se pueda No diario Pero Lo más Que se pueda Lo más Si se puede Diario 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 ¿Qué onda Guachos? ¿Qué onda Alan? Ay Qué rico Y ese Gaya Amor Es que Mi voz No quedó Bien Nada más 50 Ni para Limpiarme La cola Bro Ey ¿Quién se arma Una sala? Que no se aprobó Por favor Y no Milla Enfrente De mi novia ¿Qué? Ay Perdón Sí No eres Mi novia A ver Leche Aquí acaba Llega El famoso En live Te lo quiero pedir Mejor en live No es cierto A ver Leche No es cierto A ver Leche ¿Quieres? Si no te vas Arrullar No Arrullarme No es cierto A ver Leche Astor Leche Hola Astor Es que es Humillación Para el grande Aquí acaba Llega El famoso Kirikua Si Ya Mucho gusto Ahora sí Somos novios Nueva fecha es 7 de septiembre 7 de septiembre Gracias Beso de De novios De 300 personas Ahí le salió Un ladril Para el royal El estilo De la batalla 7 de septiembre Nuestra pechita Ahora sí Novios Ya puedo decir Novios Máquina Momo Que sí No Ah mira Gracias Selvin Por la 450 Ay Sí Arre Selvin Eres un duro Al chile Te voy a chupar El nepe Gracias mi pa No quieres En mi sugar No hay peor Más de que sea hombre Gente Pero con que se Deje picar Yo te comparto Yo lo comparto Contigo Selvin Te comparto A mi novio Pero Lo vas a seguir Patrocinando ¿Se arma o qué? 7 de septiembre El peor día De mi vida Ese Leonardo Está la verga Ah no Es que la bola Tengo rara Desde el viernes Que fui a pistear Aquí acaba de llegar El famoso Ay si lo notaste En el antro La tenía rara No podía ni gritar Ni nada La tengo rarita Movios Ya le iba a decir Madre de Selvin Pero si uno Las estrellas Si las dono Hombre de palabra Un aplauso Para el Selvin No Uno Ahí está Selvin Que gracias amor Confirmo Ay no saques Esa parte del video A un tiktok Amor ¿Qué parte amor? ¿Dónde más rodillas? Si Tengo que Tengo que Te viste muy lindo La verdad Bueno Contigo no importa Contigo no importa Volverme a tirar mierda Y luego regresar Ya más humillados No podemos estar Te amo tanto Te amo tanto Tanto Cosari Cosari se le cayó Un papelado a Cosari Va a haber vergazos Mi mamá es así Gente Mi mamá es bien Se verga a todos Si pudiera a mí también Pero ya no me dejo ¿Quieres tinta bebé? No Eh ¿Quién se arma sala o qué? Creo que el Andrés Estaba rolando una sala Ahorita Sí Ahí están Comentando Mira a quién corta A ver si no la inició O se salió O la deshizo La deshizo Pobrecito Pobre Andresito Unión rápida No Andrés Tazo sicón We Esa sala no sirve No existe Para bien O tal vez la A ver La cambio Ajá ¿Dónde está? No mames No No güey No jala tu sala No más ¿No será La de que era tu mapa? Ay Qué bueno Porque no juego Salas de pobres Y yo pidiendo sala Me pusieron chula ¿Qué tan caros Son los lentes En el trabajo? Ah Hombre Ya me salí Hombre Ya no trabajo Ahí El azul güey No No es azul bro No es azul No es azul La cuenta de tu novia Para decirle Tengo que ver ese video Estoy como Asto Asto Yo en bajo Yo en bajo Yo en bajo Pero en cuanto pongan Asto Les voy a parecer Astorga Yo la creo Dale Emilio Pero ven que se manco Quiero lucirme Tienen que lucirme Manda haciendo poco Cágame Es mi fetiche ¿Sí? No guácala Aunque se me está chupando No sé por qué Aquí Aquí ¿Por qué? No sé No sé No me voy a recordar Mi amor Soy una enferma Ah Mejor yo la hago Vamos a hacer un dos pa' dos Gente Porque aquí en mi chat Pura gente Escaso recurso Yo tengo como siete salas Pero no se sale Yo tenía un chingo Pero el de Se debe estar en el directo Largo No me pasó No me pasó Recargo Para las salas ¿Cómo no ha terminado? A ver Muchito Que no puedo ¿Cuándo? No puedo jugar Aguto yo Ahorita que empieces Mira Pues en el directo Mira quien está aquí Yo Así vas a jugar No Eh por qué Él ¿Por qué comentó eso? No sé Espera 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 Contexto, ¿qué pasó? Son chismosos para todo, no mames Ya Maldicienla Para todo A ver muchito, pues Yo tengo que jugar Y me la tengo que rifar ¿Qué se te ve ahí? Ay, qué rico Vamos, pues Los más duros de toda la región, bro Contra los dos mancos de la región, güey Tiene necks ¿Qué se puede esperar, gente? Ay, no me compré glue No mal ¿Qué le hice mal, mano? Te vas a morir, bebé La hice mal No, no No puse La suficiente moneda Pero a los dos, mi pa A los dos, mi pa No puse ni siquiera la suficiente moneda Ni siquiera puse las municiones Estoy tan Tonto Ah, es la única Sala Sí, mi última sala Esa madre Ha de apestar A pescado del más caro O como es en esos casos No, pues Sí huele al corrientito Ay, te amo Si van a enseñarles Es tu señal Si van a 500 estrellas, bro Texto, voy a decir que sí Si van a 500 estrellas Nosotros me mandamos Me saca tu ex Ey Ay, ya no te flores Ah, cómo voy a admirar, culero ¿Otra? ¿Cuál otra? Aquí la misma Bueno Volví, pero regrese Volví, pero regrese Volví, pero regrese Ay Entre los dos Dios mío, no me voy Ale, Emilio Ponela, ponela, ponela Ponela Vamos a salir la mía, güey Arre Está grande de tu hermana Mi hermana Tengo Pues ahí la sigo Tres Mamá, busquen Mitch Yaja Y Dani En mis seguidos Y ya les va a salir Mis tres hermanas Nele, esa ya está más abierta Que de parte del infierno Ay, no Entonces, ¿para qué quieres regresar con él, güey? Bro, yo les voy a decir algo ¿Por qué se preocupan por eso? Eso es X y tu morra Antes de ti tuvo un chingo de novios O si terminó y tuvo un chingo de novios O hizo, deshizo Eso No estaba contigo Y pues no cuenta, güey Y así estaba contigo Es cuando cuenta No definen la persona Tengo que ver ¿Quién es Yaja? Mi hermana mayor Aquí acaba de llegar El famoso Kiko Mil estrellas Ah, bien subido ¿Lo vas a seguir? Sí Bueno Síguelo y yo lo sigo Tengo que ver Igual es un follower Así que me da igual ¿Cómo estamos? Los más vendidos, ¿no? Amor, amor, amor Ay, qué malo Gracias Maldito Ay, pero ni me sigue No nos siguen Hambre Ay, ¿cómo es eso Que pide follow Y no nos siguen? Sí, para levantarse El cuellillo Nada, mi pa La neta, no ¿Qué pasa con este güey Gente, ese que va a ir parado? A la pese Ay, amor Ahorita te voy a decir algo ¿De qué? ¿Me muteo? No, de cuando también no Bueno, me puedo mutear No, de cuando A ninguno de los dos No siguen, bebé ¿De qué se te va a olvidar? A ti se te va a olvidar todo Bueno Deja me muteo Estoy cuando trabajaba en el No, de cuando No Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 No! ¡Ay! 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 Esperemos! ¡Ay! 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 Ese, güey No, güey, siempre he dicho Que me caga que entre a mi cuarto sin tocar, güey Me caga, güey Confirma Es lo que más me enoja que entre a mi cuarto Este solo, ¿no? Es lo que más me enoja El Neymar Pero no sé si será que regresaron Que cuando eran novios Algo malo hicieron Que quieren olvidar No es que hiciéramos algo malo Sino que los dueños Pero, güey Está luciendo el güey Sale hasta medio caliente Está caliente mi cuarto Lo bueno que ya se oír el solo ahorita No, mamá Pero no era de gratis, mi pa Mamá fue de gratis, mi pa Bueno, fuera que hubiera sido Madre que todavía me dormí con la leche Y amaneció y me eché un pedo Ay, y me dice No le digas a nadie Y él en directo Es que me hizo daño las papitas a la noche Sí, y se despierta Se echa el pedo y se despierta Se despertó el pedido Qué vergüenza Ay, amo Como si fuera siempre me pego que te he escuchado Antes me decías Mira, te escuchas Ah, te valía, madre, va Sí, me decías Tire, escucha Echa el pedido Trapé con leche, sin leche Mamá, no embaraces Si no seas papá soltera Yo mamá soltera Sí, la neta sí La neta La neta no Contigo sí me ha ganado Yo te quiero mucho Me te amo mucho Mi amor, es difícil Ay, ladrón Qué culero, güey Ah Sí, Adrián Soy del Chelecá, amor ¿Qué te pasa? Cada que dicen que hablo de ella Le da besitos Pa' que no va el comentario Hablar de quién A mí la neta me da igual Si hablan de otras personas Y nos tiran Mientras nosotros nos queramos Sí Además, no manches No es la primera vez Que nos tiran Desde que hago stream Yo Y desde que Bueno, voy a mirar ¿Somos juntos? Aquí tengo solita Nos han tirado O sea Muy pocos Pero nos han tirado A mí me tocó pasar Una etapa solita En la que me tiraban Un montón Créanme que esto A mí no me Afecta Me afectó Cuando estaba sola Pero gracias a Dios Puede salir adelante No me importó Y ahorita Neta que esto No es nada para mí Para los que no saben Yo también estoy metida En el ámbito De los stream Así que Dale ¿Cómo se llama? Ya me llamo Alexia Síganme en Instagram Arroba Astorga Y un bajo Alexia Síganme Solo ustedes mismos saben Ándale El mamá y yo nos cuerníamos Somos los más cuernos De Tijuana Voy a poner El OBS A ver Quiero verme No mames Se ve bien chiquito Ay no O sea El momo Fue a mi algo A cagar No sé Porque ahorita Me dijo que quería cagar Pero quién sabe Si va a cagar O si va a ser Pepe Hola Ani Que lo que Como te Les decía Pepe Es que yo Desinstalé Free Fire Porque una Ya no jugaba Dos Dejé los streams Los pausé Y tercero Ya no tengo espacio Ya no tengo espacio Vamos a sacar A ver Así Ahorita Corriendo Envergiza Perdón A los tres Son de Tijuana Y yo de Mexicali Yo Fíjate que voy a Mexicali Me lo voy a llevar Luego sí que vayamos Ahora en octubre Ahora lo ya comieron Y nosotros Bueno fue comida No sé Apaya Se fue aquel mudo Es que nos faltan Ocho minutos Ocho minutos Ay se me hace que Si se está cagando ¿Eh? Porque 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 Ya se tarda ¿Es tu estima de Shea? Si No mames Yo lo quemo Aguanté la pipí Haz de cuenta Esto Lo tenía así como Una bola Ah Estaba embarazada Sí Me miraba así Yo pensé que Estabas cagando Ay sí Me dio ganita Sí Pues ve Ya faltan ocho minutos Ay es que duro como 20 Ah Tú sí Aquí no sabes terminar O ya sabes Yo sé Ah que sí O lo mejor Fuego me caga el palo Porque estás tú aquí Y te dejé mucho tiempo Solo sabes cómo Bueno Y si es tu contenido No es el de ella Púntale la cola Ya hablamos Mira le enterta El fundillo Hablamos mejor Ok Ok Tengo que hablar Te lo pasaste por el fundillo Está bien Está bien No amor Está perfecta Pero no sabía Que me habías metido En la boca Sabía Casi me pico Puro la cola Y luego te pasas Nada Ah picándome la cola En serio ¿Sí? Me mamaría Si te dije Amor quiero La neta No sé Aún la prendida Ya no Hace cosas Lo harías O sea Lo estás dudando Porque es un tal vez Y un tal vez no Pues es que La neta Tú sabes que Ajá Ya no Ya no piensas Ajá Muy bien Esa carita hermosa Chupándome la cola Abre la boca Dale así Ay amor Que cómo te conquistan Cómo me conquistan Te tienes que llamar Momo super Yo no me llamo así Güey Te tienes que llamar Elix Martínez Tienes que medir Uno setenta y Ya te creo que me dice Uno setenta y cinco Uno setenta y cinco Este Tienes que vivir Ah no Tienes que Tienes 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 que caerle bien A toda mi familia Te tienen que amar Y Y me tiene Bueno Dilo En fin Dilo En fin Un bebecito así Como el mío No más El beso de Spiderman Así no se ve De Spiderman Ay todo torcido Spiderman Me dicen Momo Me confundió Quiero foto Yo también me pido Martínez bro Los Martínez Somos los más fieles Pero tú estás feo güey Ah que cómo te conquiste Dicen Ah Cómo me conquistó Pues es que La neta Desde la primera cita Sí fue como que Encajamos súper bien Y Lo demás es que Pues Es un niño súper atento Muy atento Es Detallista Es Ya ya se lo ando subiendo Ah no sigo hablando Ya se lo subió Y pues Ajá Puede ser como La que me lo dice Cuando me estaban tirando Aunque me quieran meter Y eso en la cabeza No lo van a lograr Porque yo los conozco Más que ustedes Es una persona buena Ay no sé O cómo Acopenderme el diálogo ¿Cómo se conocieron En la playa? No Perdón Es que le dije playa En el cine En el cine ¿Dónde dice playa? Arriba O está Pistando la playa Es que tengo calor Y dijiste que Fueramos a la playa Amor En el cine Y reconquista Bueno Sí Reconquista En el antro Y después a la playa Y de la playa A mi casa Amor Amor Es que Estaba pensando en la playa Tú dijiste que fuéramos O estás pensando en otro bato No También puede ser No Yo me conocí en la playa En la playa O también puede ser En la playa No Esa cariña ¿Qué? Estoy chupando el bigotaxo De Cantinflas Tiro morro Amor Es que Te lo juro Se me fue el pedo Estaba pensando en la playa Qué razones Le hice un ensenado Ni pedo Uno Siempre que me enamoro Soy el que sufre más Ay amor Ya vas Siempre que me enamoro Soy el que sufre más Los que no saben El momo me dijo Que fuéramos a la playa Dijiste o no dijiste Sí Cuando hoy vamos Empezando stream Dijiste que fuéramos a la playa Sí Siempre que me enamoro Es el que sufre más Cállate no es cierto Eric Eric no vas a hablar Siempre que me enamoro Es el que sufre más No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Nada pues que he sufrido No entonces Yo no estoy muy sufrido No pues créeme que he estado Muy sufrido Y siempre que vamos Soy el que su Hola Tira tu veneno Yo tiro mi veneno Tíralo ¿Quieres que lo tire Segura? Tíralo Nos quemamos aquí en directo Tíralo Y si ya terminamos No terminamos Tíralo Tíralo pero Pero qué Vamos ¿No? Sí Mira el chat No sé a quién creerle Por algo te confundiste No sé No sé Neta se me dice Me bloquearon los Me voltearon los cables Estaba pensando en la playa Quiero más No está un chingo de calor ¿Qué pedazones son? ¿Qué pedazones son? ¿Qué pedazones son? ¿Qué pedazones son? Bueno que te haya dos horas Apago y voy a volver a prender En un rato Lo dejamos porque tenemos que Hacer algo importante ¿Cómo qué? Arre No Si se les manda o no O tengo que esperar O tengo que esperar Que finalice ¿Verdad? Ah sí Echar pata Y que no me digan En la esquina El reno Si va a prender Si va a prender al rato Si va a prender 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 Arre gente No te pongas roja Estoy roja porque Tiene un montón de calor No me